¡Gol! Neymar decidía celebrarlo pellizcándole la oreja, una excusa perfecta para seguir con las bromas. Los dos parecían estar totalmente compenetrados. Si a uno le faltaba el azúcar del café, ahí estaba el otro para llevárselo. Si un aficionado quería una foto, Rafinha cogía el móvil y hacía un selfie. Con el segundo del Barça el partido parecía estar controlado, así que había que seguir con las bromas. Primero lanzándose bolas de papel. Y luego de nuevo pellizcándose las orejas. La tarde empezaba a torcerse con los goles del Deport. El sufrimiento no tardaría en llegar. Se enfadaba con algunas acciones. No entendía cómo se había podido escapar esa renta de dos goles. Los últimos minutos fueron de infarto para Neymar, que se llevaba directamente las manos a la cara. Al final reparto de puntos. Las carcajadas del principio terminaron en un inesperado sufrimiento.